Se queda un minuto en este round para terminar con el gol de Bancar. Se cae a la lona y entiende el combate. Sampdor defiende con éxito y de forma sensacional. Su título, el Moricua. Orlando, el fenómeno cruza. Dos operco fulminantes. En el séptimo acerto, ganador por TKO, campeón del título WBO Navo. Super Pluma se queda en Quintana, Puerto Rico. Orlando, el fenómeno cruza. Fue una victoria contundente. Ahí nos vemos con Paco Bancar, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo. Y ahí está, por supuesto, el profesor Roberto Quesada.